Gracias, gracias Carolina, Francia, todo el equipo de producción, pedir excusas porque colapsé ahí la impotencia, ¿verdad? Quisiéramos tener un país donde este tipo de cosas se supone deberían estar resueltas, tanto dinero que se gasta en estupideces, en porquerías en nuestro país, y que un dominicano, un ciudadano tenga la necesidad de estar acudiendo a los medios de comunicación para solicitar ayuda que se supone debe estar garantizada la salud de acuerdo a lo que establecen nuestras leyes. Eso debe estar garantizado. Pero bien, gracias a toda la gente que van a aportar con esta causa de este joven, que es la parte que más me afecta a su juventud, ¿verdad? Y que es una persona que ha luchado por ser profesional y que quiere seguir adelante. Así estamos. Miren, un tema importante que quiero tratar ya en el día de hoy. Anoche, el exalcalde de San Francisco de Macorís, Alex Díaz, y comunicador de esta teleoperadora del Nordeste, Telenor, muchísimos años trabajando en el programa Sin Límites, fue detenido por una patrulla policial aquí en San Francisco. Ahí está el video donde él fue detenido aproximadamente a eso entre 9 y 10 de la noche cuando se dirigía a su casa luego de haber participado en su programa. Este video lo han comenzado a compartir con una intención maliciosa. En algunas personas que no conocen el contexto de lo que sucedió ahí, yo quiero explicárselo a ustedes porque es lo correcto, es lo justo. El alcalde, Alex Díaz, ayer fue sorprendido o detenido en horarios de entre 9 y 10 de la noche y cuando la patrulla que lo detuvo, bajó el cristal, observaron que había una botella de vino a lo interno de su vehículo. ¿Pero qué resulta? Que ayer, precisamente, el exalcalde estaba de cumpleaños y su esposa y su hijo vinieron precisamente aquí a la planta televisiva Telenor, al programa y en la parte última del programa, con donde ellos felicitan a la gente, le trajeron un bizcocho y le trajeron un vino. Bueno, si ustedes miran esa fotografía, vamos a ponerla por pantalla para que la gente la pueda ver. Ahí hay una copa de vino, ¿la ven? Ese es su hijo, Alex Wayne, su esposa, ¿verdad? Ahí está Alex, que fue una sorpresa. De hecho, el alcalde tiene una copa de vino en su mano porque le están celebrando el cumpleaños. Eso fue anoche. Si tenemos el video para que se vea esa parte, Israel. Y entonces, cuando el alcalde sale, miren, ahí está la sorpresa. Eso fue anoche. Míralo ahí, ese fue el momento de la sorpresa. Este mismo estudio, ahí llegó, ¿verdad? La familia, el hijo, van con una copa de vino, van con los globos y lo sorprendieron a él, que cumplía año anoche. Míralo ahí, fue un gesto muy bonito. Y entonces, es la familia del alcalde, del exalcalde, la que trae el vino. Miren las copas y todo ahí. Entonces, naturalmente, como no se tomó todo el vino ahí, se llevó la botella en su yipeta. Y entonces, fue a llevar a una joven que está trabajando con él ahora, por la situación de que nuestra amiga dio a luz, ¿verdad? Que forma parte del programa, Rubí. Y entonces, en ese trajín de la salida de aquí de Telenor, el alcalde fue detenido. Y han querido, pues lo grabaron, y han querido hacer con este video, han querido hacerle un daño al alcalde, sin conocer el contexto. Por eso quise presentarlo aquí, porque ustedes saben que cuando nosotros hablamos, lo hacemos con fundamento y lo hacemos con prueba. No es cierto que el alcalde estuviera violando el toque de queda. Porque tiene permiso, porque trabaja hasta las 9 de la noche. Tiene un programa en la noche. Y además, no fue a las 3 de la mañana que a él lo detuvieron. Fue entre 9 y 10 de la noche, que es precisamente el horario entre lo que tú llevas una gente, vuelve para acá, me dicen que se le quedó la llave a una de las muchachas, hubo que volver a Telenor a buscarla, y entonces, en ese trajín, lo detienen. ¿Qué pasa? El joven que estaba dirigiendo en ese momento la patrulla que lo detuvo, es nuevo. No esté aquí, aparentemente no conocía al comunicador, a Alex Díaz. Y se dio este impase ahí, con él incluso le está mostrando las fotografías. Le dice, mira, era que yo estaba de cumpleaños, esto fue mi esposa. Nadie le va a creer, le creería en ese momento, porque eso te trae dudas. Y ciertamente, yo le estoy presentando a ustedes el video de que ayer el exalcalde estaba de cumpleaños, y que fue su familia la que vino aquí a traerle esa copa de vino y el bizcocho. Un agrado de sorpresa para el alcalde, que él ni siquiera tenía conocimiento. Esto lo digo, la policía estaba haciendo su trabajo. Yo los felicito, los felicito porque estaban haciendo su trabajo y lo detuvieron. Y ciertamente, el policía le dice, ¿por qué tiene una botella de vino ahí? Es difícil creerlo en el momento si tú no ves la prueba, ¿verdad? Es difícil. Y felicitar a la policía por lo que hizo. Pero, aquellos que han intentado hacerle daño a Alex Díaz con esto, yo he querido en el día de hoy desmentirlo, porque lo han comenzado a compartir en los grupos, y cuando tú lo ves así, sin investigarlo, cuando tú lo ves, dice, ah, mira, el alcalde bebiendo vino en la yipeta. O sea, no, es el contexto que hay que investigar, y aquí se lo estamos mostrando, porque han querido, con este video, hacerle un daño a Alex Díaz. Y está dentro del parámetro normal que tú salgas de tu cumpleaños, que te lo celebraron aquí, que tú lleves, por ejemplo, a tus empleados, y que en ese trajín te pare la policía, en medio de toque de queda, y tú andas con una botella de vino. Y él incluso le explicó, le enseñó la fotografía. Así que, aclarado esto, el alcalde no estaba borracho, porque también me van a decir, ah, estaba borracho. No estaba borracho, ni tampoco andaba bebiendo, ni con la vida alegre. No, salió de trabajar, salió de trabajar. Y naturalmente, si le trajeron el vino aquí, se lo tenía que llevar. Y se lo llevó a su yipeta, y por eso la confusión, naturalmente, la policía tenía razón en sorprenderse, en encontrarse extraño, que el alcalde, en su vehículo, llevara una botella de vino, pero es que no conocían qué había pasado minutos antes. Así que, con esto, quiero aclarar esta situación, porque mucha gente va a ver el video, lo van a querer hacer noticias, utilizando la falsedad, torciendo la verdad. Solamente ponen la parte de cuando la presan. Pero ahí también, para el que lo quieran, tenemos el video del cumpleaños minutos antes, aquí en el programa. Y la fotografía, el que la quiera, también se la puedo mandar de aquí ayer en el programa. Eso yo lo pedí. Mírenlo ahí. Mírenlo ahí. Eso fue anoche, en el momento de la despedida del programa. Entonces, para aquellos que han querido hacerle daño al alcalde, al exalcalde, con esta actitud malsana, de querer compartir solamente esta parte, y querer terriversar los hechos, ahí está la prueba de que Alex Díaz ni estaba violando el toque de queda, porque tiene un permiso, porque su programa termina a las nueve, ¿verdad? Y tiene el derecho de transitar, que se le está permitido. Y segundo, de que no andaba bebiendo en la calle. Tenía una botella de vino, que se la habían traído aquí a su programa, con motivo de la celebración de su cumpleaños. Así que, aclarado esto, esperamos que ahorita, en las redes sociales, cuando cuelguen el video, porque hay mucha gente que ya lo está colgando, cuando ustedes también, cuelgue el otro, que nosotros lo tenemos, se lo podemos enviar, porque no podemos permitir que se quiera hacer daño. Yo, en algún momento, tuve mi diferencia con Alex Díaz, pero eran diferencias por algunas tomas de decisiones. Por algunas tomas de decisiones. Pero yo no voy a permitir que aquí se diga lo que no es de nadie. Aquí se dice lo que es. Y se dicen las cosas de manera correcta y con fundamento. Así que aquellos que han querido hacerle daño al exalcalde, a Alex Díaz, con este video, solamente presentando una partecita a la que le conviene, con el objetivo de hacer daño, no se les va a dar. Tenemos el video. Pongan mi número de WhatsApp ahí. Para que el que lo quiera, yo se lo puedo enviar. Y así lo editen. Y pongan, miren, el alcalde fue sorprendido en el toque de queda y lo coloquen de manera completa. Gente que incluso ha querido compartirlo. Gente que en algún momento se vieron afectados por denuncias que hizo el alcalde y que ahora quisieran encontrar este tipo de información trastornada, trastornada, retorcida, ¿verdad? con la intención de hacer un daño con algo que no es real. Repito, el alcalde ni estaba borracho ni estaba bebiendo en la calle. Eso fue un asunto de contexto, una celebración de un cumpleaños minutos antes de cuando él se iba a retirar a su casa. Pero felicitar también a la policía porque hizo el trabajo correcto. Aunque independientemente del final, naturalmente, ellos entendieron la situación que se había presentado. Así que, con esto, quería tratar otro tema pero ya el tiempo se acabó. Así que lo haremos mañana con relación al tema de la joven que fue rociada con ácido del diablo. Y ese tema ya lo trataremos de manera específica mañana. Bien, gracias, Geryan, por tu tema y ya aclarado esa parte. Vamos a ver qué nos dicen los amables televidentes del WhatsApp, el Boris. Nunca se había visto que...